Mi nombre es Nazaret Rojas Morales. Soy de base de ingeniería agrícola. Tuve un programa, bueno, finalizado en administración de empresas por esas cosas de la vida. Quise diversificar un poco. Y por último, terminé con una maestría académica en economía, desarrollo sostenible y cambio climático. ¿Por qué así? Sí, porque creo que a lo largo de todo mi periodo de vida profesional he tenido que evolucionar. He tenido que evolucionar, he tenido que cambiar, he tenido que cambiar el trabajo. Pero sin embargo, a un final todo sigue relacionado. Bien, cuando yo estaba en el colegio, eso que uno no sabe qué vocación, o todos los días amanece con un pensamiento de qué quiero ser cuando sea grande. En realidad yo me llamaba mucho la atención el tema de la arquitectura porque siempre he sido como buena dibujante, por así decirlo. Pero mi primo y el esposo de mi prima estudiaba ingeniería agrícola en el Instituto Tecnológico Encantado. Y en realidad me acuerdo que cuando ellos estudiaban hidrología y diseñaban aquellos sistemas de riego y de drenaje, yo dije, wow, me encanta. En realidad esto es lo mío y esto es lo que yo quiero estudiar. Ok, bueno, mi papá realmente no me, yo era de la abuela y mi papá realmente no me dejó ir a venir a Cartago. Y mi papá me dijo, bueno, busca otra opción. Bueno, la opción era la Universidad de Costa Rica e ir y venir en el autobús directo todos los días. Tuve que escoger la carrera de ingeniería agrícola porque dentro del programa de estudios, en ese momento no había una, no había una carrera de prácticamente hidrología como creo que hay ahora en la Universidad Nacional que tenía un programa. Entonces por ahí me tuve que ir a escoger, optar por esta carrera. Que sinceramente hoy día, pues a veces me pregunto, me hacen consultas sobre plantas, sobre plagas, sobre abonos. Y yo realmente con mucha pena lo digo. O sea, yo llevé mi bloque del área de la hidrología muy emocionada. Este, me encantaba. Pero la otra parte, bueno, pues tuve que cumplir, ¿verdad? Con el programa. Incluso cumplí con buenas notas, pero en realidad no era, no era, no era muy asertiva con eso, ¿verdad? Pero, bueno, en fin, yo lo único que pensaba, cultura general, cultura general. Yo pienso que a muchos, a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Que no hay una carrera tan específica y a veces pues hay que llevar todo el conglomerado, pero bueno, ahí quedan algunas cosas, aunque a veces se me olvidan, ¿verdad? Pero, pero en fin, satisfecha con lo que decidí estudiar, porque en realidad era lo que quería. Este, mi familia, siempre, mi papá siempre fue agricultor. Me llamó de verdad mucho la atención todos los proyectos que se podían hacer. En ese momento, de hecho, el esposo de mi prima trabajaba fuera del país y pues eso es lo que pensaba. Pues qué, pues qué bonito. Principalmente no estar en un laboratorio o en una, en una planta, por ejemplo, haciendo un trabajo, digamos, bajo cuatro paredes, perdón, bajo un techo y cuatro paredes. Entonces yo decía, uy, pues me encanta la idea de andar en el campo, de hacer muestras, de hacer mediciones. En realidad eso, en fin, fue lo que, lo que, también lo que más me llamó la atención. Como yo les contaba en el inicio, en el preámbulo, yo he tenido que evolucionar y tal vez voy a gastarme un par de minutos en esto. Yo cuando empecé, empecé a hacer hidrología pura durante siete años en la dirección de aguas. Por esas cosas de la vida, se me ofreció la oportunidad de empezar a trabajar en el Instituto Meteorológico Nacional, que en ese tiempo lo que es la dirección de aguas hoy era un departamento del Instituto Meteorológico. Y me ofrecieron que me cambiara a, que me cambiara a ese otro departamento, que es el Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas. Hasta ese momento, mira, a mí me hablaban de cambio climático y si acaso en grandes rasgos podía explicar qué era. Entonces me ofrecieron la oportunidad de empezar a me capacitar en la parte de climatología, pero como relacionada con la hidrología, que al final son, son dos componentes. Empecé ahí con proyectos de investigación, con proyectos de cooperación internacional. Y como les decía, parte de mi evolución, terminé, por ejemplo, este, con lo que es la parte del análisis del riesgo de la infraestructura debido al cambio climático. Entonces, repito, voy evolucionando ya no solamente a hidrología, sino a climatología y por último una parte de lo que es infraestructura. Muy dinámico todo. Termino también con mi maestría en economía y desarrollo sostenible y cambio climático, por supuesto. Y termino metiéndome, explorando un poco el tema de lo que es el riesgo y lo que es la gestión del riesgo y lo que es el análisis del riesgo. Entonces, vean cómo, cómo he ido, este, abriéndome esas brechas, ¿verdad? De, de, no solamente ahí expandiendo. No ha sido fácil tampoco. En fin, es, el año pasado se me ofrece la oportunidad de colaborar con la Comisión Nacional de Emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias no tiene, digamos, como esa componente, esta parte de cambio climático, no tiene a nadie capacitado. Y por un, una orden de la Contraloría General de la República, les establecen generar un decreto para que toda la infraestructura pública, que, en el caso de la CNE, pase por el proceso de reconstrucción post-desastre o rehabilitación post-desastre, tenga que pasar por este tipo de análisis. Analizar lo que es la, el riesgo de toda la infraestructura que se vaya a construir debido al cambio climático. Sin embargo, es, este, se dejó bastante abierto y se dejó multiamenaza. No solamente cambio climático, sino ahora multiamenaza. Entonces, también, entré en un momento clave, diría yo, para poderlos apoyar en este sentido. Y estamos trabajando, por ejemplo, ahora con el apoyo de GIZ y el apoyo de los, del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que es con los que yo me he capacitado por más de 10 años en esta área. Entonces, estamos trabajando también con un grupo más amplio para su validación, en una herramienta, metodología, protocolo, aún no hemos definido cuál es el nombre específico que le vamos a dar, para así realizar este tipo, o poner esta, esta herramienta a disposición de todas las instituciones que generen o construyen obra pública a partir de este decreto. A ver, son muchas cosas. Aprender, aprender haciendo, a veces autodidácticamente, a veces con capacitaciones, llenarme de retos en áreas que los que yo realmente no tengo, ese bagaje intelectual o académico, mejor dicho, y cómo ir logrando poco a poco las cosas que me voy proponiendo. Incluso, a pesar, por ejemplo, en este trabajo nuevo, hago procedimientos, desarrollo procedimientos en los cuales yo digo, ¡Wow! Jamás me imaginé que poder entrar, por ejemplo, en el tema de la gestión del riesgo sin yo tener tanto conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, como lo tienen mis, los colegas de la institución. Entonces, principalmente eso, llenarse de retos, estarse actualizando, estarse remozando, hacer cosas diferentes, porque, imagínense lo que es todo. Yo hoy día pienso, ¿qué hubiera sido mi vida si yo tengo más de 17 años, de haberme graduado, 20K, no, 19 años, mejor dicho? Y yo así me pregunto, ¿qué hubiera sido mi vida si todos los días de estos casi 19 años hubiera estado haciendo hidrología? Ahora se me pregunto, ¿cómo hubiera sido mi vida? Tal vez ya hubiera, como dicen, ya hubiera volado el tapón porque, no sé, me gusta estar innovando, me gusta estar haciendo, no, no, no puedo realmente estar en un solo punto, necesito dinamizarme porque siento que me da energía por un lado y me encanta ser proactiva por otro lado. Entonces, ese ha sido mi, mi rol de, en mi, en mi parte, este, profesional y moviéndome. Bueno, mejorando, mejorando cada día más, ese proceso de mejora continuo se tiene que hacer todos los días, más aún que somos mujeres, la brecha aún todavía es fuerte, quizás ahora no tanto como yo la sentí 19 años atrás cuando empecé, que tenía también menos experiencia, eso era todavía mucho más fuerte para uno, entrar en una parte que por razones culturales siempre había sido más de hombres, ¿verdad?, como le pasaba a muchas otras mujeres ingenieras en otras áreas, pero, en fin, eso, moverse, moverse, mejorar cada día, tratar de ser mejor y demostrar de que uno tiene la capacidad incluso hasta más de hacer lo mismo que hacen, que hacen los hombres. Me encantaría tener un doctorado, pero a veces pienso, Dios mío, sobrían tantos años y ya me siento cansada, tengo una chiquita pequeña. Bueno, pero, pues ahí la tengo, vamos, en ese ámbito académico, en el ámbito profesional, pues, no sé, quizás me gustaría no tener que trabajar de 8 a 4 y ir en esas presas eternas al trabajo y no tener que depender de alguien. También me gustaría, tal vez, llegar a ser consultora o a la internacional, bueno, todos tenemos derecho a soñar y a plantearnos nuestras metas, ¿verdad?, que no son imposibles. Bueno, pero principalmente eso. El área de las ciencias y el área de la ingeniería es parte importante del engranaje y el desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad. Entonces, como mujeres tenemos que seguir, seguir avanzando en esas áreas, tratar poco a poco de disminuir las brechas. O sea, si no es por el lado de los hombres, entonces que seamos nosotras las que impulsemos a que esas brechas disminuyan, dando lo mejor de nosotras. Yo sé que no es fácil, tenemos más cargas que ellos, pero más no imposible. Es importante continuar, no hay que dejarse llevar, porque son carreras complicadas, porque son carreras de bastante tiempo, por asuntos de trabajo, asuntos de que posiblemente sean los hombres los que tienen más posibilidades. O sea, no cegarse ante estas ideas que normalmente se han dado, ¿verdad?, para nosotras, seguir avanzando, por como digo, bajar esta brecha, que lo he experimentado, no ha sido fácil. Sin embargo, eso realmente me ha hecho más fuerte. Es lo único que le puedo decir a las mujeres que quieran estudiar de aquí en adelante alguna carrera de estas áreas. seguir adelante, tratar de ser los mejores y luchar contra la competencia, que es fuerte. Más aún cuando uno ya decide ser esposa, ser madre, ya es una carga más, una ventaja más contra ellos. Pero sin embargo, eso no nos tiene que derrotar. Tenemos que seguir adelante, cumplir los sueños, mejorar, ser mejores cada día. Mi mejor versión sería confiar en mí misma, en mis capacidades intelectuales, en mis capacidades personales, que realmente, a pesar de los efectos del machismo que sufrí, a pesar de incluso verme casi derrotada en mi primer trabajo, por haber sido víctima de cinco años de acoso sexual, bastante fuerte, pasar por todas las cinco etapas y decir, por Dios, yo ya no quiero esto. Fue levantarme, confiarme, que no me da pena decirlo, o sea, tuve que asistir hasta psicólogo y todo, y demostrarme a mí misma que porque una persona trate de bajarte del piso y hacer que usted no pueda seguir cumpliendo sus metas o sus deseos de prosperar y ser alguien en su vida, eso no nos tiene que, eso no nos tiene que bajonear, como decimos. Es seguir adelante, en buscar ayuda, es ser fuerte. No es fácil, no sé, no digo que, no digo que quizás va a ser fácil. Sería muy, muy especial decirles, ah, no, si el área de la ingeniería va a ser súper fácil, no. Tenemos que enfrentarnos al machismo, tenemos que enfrentarnos a esas diferencias. Desgraciadamente, y no, no es algo que estoy inventando, siempre vamos a llevar esas de perder, pero, pero por supuesto, siempre con la frente en alto, siempre dignas, siempre con la confianza en sí mismas de que pase lo que pase, vamos a seguir adelante, y que nadie, nadie nos va a derrotar a pesar de lo mucho, a pesar de lo feo que nos hagan. Repito, no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Para mí eso ha sido un tema súper importante en mi vida cuando yo ya siento que pucha voy a explotar y ya no quiero más nada. O sea, yo digo, keep going, hay que seguir adelante, luchando. Este, si esto no me dejó, este, abortar esa misión de ser ingeniera, de ser, este, lo que siempre quise ser, pues esto no me va a derrotar. Y les cuento, incluso puedo ir desde mucho más allá desde que estaba en el colegio. Por ejemplo, yo siempre le dije a mi papá, este, cuando les contaba la historia de mis primos, de mi primo y el esposo de mi prima que estudiaban en esta área de ingeniería, y yo dije, bueno, yo quiero ser ingeniera. Y mi papá me decía, no, si usted va a ser secretaria. Y yo le decía, pues no, jamás. Y entonces él me decía, bueno, entonces yo, pues no le voy a ayudar mucho con la universidad. Y yo simplemente con 16 años a lo sumo, le dije, bueno, no importa. Yo veré cómo hago, pero yo voy a ser ingeniera. Y bueno, gracias a Dios y mucho esfuerzo. No crean, lo, lo conseguí. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser optimistas de que la brecha se va a ir disminuyendo, que va a haber ese cambio de paradigma, no sé cómo ni de cuándo, pero como todo evoluciona, todo cambia. Yo soy muy optimista de que en un futuro ya la gente piense diferente, las generaciones sean diferentes, y esta brecha sea más oportuna para que nosotras las mujeres, bueno, ustedes las mujeres del futuro, ¿verdad?, en estas áreas, uff, la lleven menos difícil que las que empezamos mucho antes, incluso que yo. Gracias por ver el video.